Gracias, presidenta. Muy buenas tardes a todas y a todos. Me gustaría empezar esta intervención condenando los tres últimos asesinatos machistas. La mujer de 28 años embarazada y su hijo de 7 años se ha sumado hoy una posible nueva asesinada machista, una mujer de 52 años en la provincia de Tarragona. Se cumplirían, si se confirman estos últimos casos, 11 asesinatos por violencia machista, por violencia de género, particularmente en el año 2021, 1.089 desde el año 2003. Quiero recordar el teléfono 016, disponible 24 horas, los 365 días del año, y mandar un mensaje contundente. Estamos fallando, todavía siguen asesinando a mujeres por el hecho de ser mujeres en nuestro país. Vamos a revisar todos los protocolos, todas las herramientas, vamos a seguir legislando para mandar un mensaje contundente y que se haga efectivo. Ni una menos y no estáis solas. He pedido la palabra en este debate, algo que sé que es inusual porque creo que es mi obligación como ministra de Igualdad que tiene entre sus compromisos de Gobierno sacar adelante la garantía de los derechos de las personas trans, decir y manifestar el más firme compromiso con que la libre determinación de la identidad de género sea una realidad en nuestras leyes y sea una realidad para las personas trans en esta legislatura. Quiero empezar, por tanto, pidiendo perdón a las personas trans. En primer lugar, porque soy consciente de que este debate debía haber llegado a esta Cámara traído por parte del Gobierno y no lo he conseguido y quiero pedirles perdón. Y, en segundo lugar, quiero pedirles perdón porque las personas trans llevan demasiados meses viendo sus derechos cuestionados, viendo sus vidas cuestionadas. Y esta es una sociedad diversa, plural, respetuosa con los derechos de las personas trans y del colectivo LGTBI. Es una sociedad orgullosa de haber estado siempre a la vanguardia del reconocimiento de los derechos del colectivo LGTBI. Quiero pedirles perdón y decirles que así va a seguir siendo y que sus derechos van a ser ley en esta legislatura. Tenemos una deuda con ellos, con ellas, con guías y vamos a saldar esa deuda, aunque no sea tan pronto como a mí me gustaría. Le quiero agradecer a la mayoría parlamentaria que sostiene en esta Cámara, en el Poder Legislativo, a este Gobierno de coalición por haber traído este debate a la Cámara. Por haber traído a la Cámara esta ley que es muy semejante, por no decir la misma, que la ley que ha propuesto para su debate el Ministerio de Igualdad, con dos mejoras que les quiero reconocer. Una referente a la garantía de los derechos de las personas no binarias y otra referente a las personas trans cuya situación administrativa es irregular. Les reconozco esas mejoras, les muestro mi conformidad, mi acuerdo con esas propuestas y, por tanto, mi compromiso porque sigamos trabajando en esa dirección. Esta ley no es solo la ley que hoy trae a esta Cámara la mayoría que sostiene a este Gobierno. Y también la ley que ha propuesto para su debate el Ministerio de Igualdad. Es también la ley de los colectivos y las personas trans que llevan décadas luchando por sus derechos. Pero es que es también una ley cuya redacción obtuvo el consenso unánime de esta Cámara en el año 2019. Es difícil de creer, señorías, que una ley que tenía seguridad jurídica en el año 2019 no la tenga en el año 2021. Es, además, una legislación coherente con la legislación que ya ha sido impulsada en al menos 12 comunidades autónomas de nuestro país para reconocer el derecho a la libre determinación de la identidad de género. Y es, además, una ley coherente con lo que nos está pidiendo Europa no solamente los principios de Yogyakarta y los diferentes organismos internacionales, sino la propia Europa en su estrategia LGTBIQ, la propia Comisaria Europea de Igualdad. Europa nos está diciendo con claridad que la libre determinación de la identidad de género es la única forma respetuosa con los derechos humanos de garantizar los derechos de las personas trans. Por tanto, y con esto concluyo, creo que las feministas sabemos que conquistar derechos nunca es fácil y el colectivo LGTBI también lo sabe. Deseo que finalmente, cuando se produzca la votación, esta proposición de ley salga adelante y continúe su trámite para ser mejorada en todo lo que tenga que ser mejorada. Pero si no continúa con su trámite parlamentario, quiero expresar mi más firme compromiso con convertir el derecho a la libre determinación de la identidad de género en una realidad en nuestro país y creo que grupos parlamentarios, gobierno, colectivos, personas trans, personas LGTBI, tenemos una tarea ineludible y es llegar al orgullo LGTBI de este año recuperando el consenso del 2019, recuperando el consenso unánime de esta Cámara para blindar los derechos de las personas trans y para reconocer el derecho a la libre determinación de la identidad de género y que esta Cámara, como digo, dé un apoyo unánime, como ya hizo en 2019, para garantizar que las vidas de las personas trans son vidas dignas de ser vividas en nuestro país. Muchas gracias.